Música Hoy mandarme, dan sus trinos y beber, y las flores, llenar callos perfumados, y acariciar mi belleza, menos la presión de asia, cuando te quedes, mis palmares y mi tierra, peregrina, el semblante calvador, no te olvides, no te olvides del infierno, no te olvides, no te olvides de mi amor. Música Música